Hola, un saludo a Astrid y a Faudier y a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Mi nombre es Anderson y hoy me tomé el atrevimiento de venir a las calles del municipio a preguntarle a las personas sus recomendaciones sobre todos los muebles y enseres para su hogar. Así que vamos a ver por qué, por ejemplo, hay muebles de metal, madera y hasta de cristal. Así que vamos a ver la opinión de las personas y sus recomendaciones. El tipo de mueble que a mí me gustaría sería de material sintético o de maderas renovables, eso por el sentido ecológico, entonces lo recomendaría de esa manera porque duraría mucho más, también porque es más económico y obviamente porque estamos cuidando el medio ambiente que tanto lo necesitamos hoy en día. Entonces aquellos materiales como la madera, la cual la utilizaban desde hace un tiempo para acá, creo que ya eso no se puede hacer hoy en día, más que todo por el bienestar de la naturaleza. Entonces hay muchas alternativas hoy en día que se pueden utilizar. Entonces recomendaría obviamente todo lo que sea material sintético y reciclable para todo lo que sean los muebles de la casa, ya sea para la cocina, para la alcoba o para la sala. Le recomiendo los muebles de madera porque son muy lindos y duran más. Entonces recomiendo los muebles de madera porque son muy estéticos y son muy lindos para la decoración de tu casa. En una pregunta acá sobre qué muebles recomendaría yo para una adecuación de una casa, entonces hablan de metal, madera y vidrio. Yo digo que de acuerdo al diseño, a lo que cada persona quiera, puede utilizar los diferentes materiales porque da una combinación diferente en cada casa y muchas veces se combina metal con madera, madera con vidrio. O sea que todo depende de un buen diseño y un buen gusto. No hay una preferencia exacta por determinado producto que se exija que solo sea ese. En la variedad está lo bonito. Yo recomiendo los muebles de cristal. ¿Por qué? Porque son muy cómodos, muy bonitos y muy finos. Muchas gracias. Bueno, esas fueron las recomendaciones que tenía la gente del municipio para nuestros televidentes. Y ustedes, Astrid y Fabián, ¿cómo prefieren los muebles y enseres del hogar? ¡Gracias!